Anda, corre y avísales, ajá Que no son parte de mi interés, ajá Que la maldad no se puede ver, ajá Compá, ya no puede más, no, 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 no Anda, corre y avísales, ajá Brota, prende y a ti sales, ajá Si por suerte de aquí sales, ajá Compá, ya no vuelva más, no, 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 no Ay, como me imputa la calle, está llena de guerra y venganza Deje y les explico estos putos como por acá se mueve la tranza Me paso de lanza, eh, pásate de lanza Solo dame un par de razones para que en segundos pierda la confianza Ya estoy hasta la verga de, putos convencieros Que solo buscan él, como llenar su ego Yo nunca les negué, para lavar hice un fuego Pero ya me pasé, ahora ni un hasta luego Claro que lo vi, claro que lo viste Claro que seguí, claro que seguiste Nunca me rendí, nunca te rendiste Si no se rieron fue porque no hubo chiste Canta quien busca su lugar Y algunos no lo encuentran por no preguntar Algunos se pierden por hablarte más Algunos se pierden por hablarte más Anda, corre y avísales Ajá, que no son parte de mi interés Ajá, que la maldad no se puede ver Ajá, compa ya no puede más No, 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 no Anda, corre y avísales Brota, prende y a ti sale Ajá, si por suerte de aquí sales Ajá, compa ya no vuelva más No, 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 no Ah, brota que pasó ya no está tan confiado La sintió cerquita y quita las manos En el fuego juegan pero no le esperan Que yo leo su odio y me la llevo rela Relajado siempre pero por mi gente Si saco los dientes Porque si se prende el ambiente Cuida a tu mijo a quienes ofenden Siempre he sido de confiar Pero ahora confío en mí mismo Así que si quiere tirar Tire su toalla al piso Esta toplete puede perder Así que no haga caso miso Llegamos, pateamos la puerta Nunca pedimos permiso Esta toplete puede perder Y si se pone a ver tiene completo el quiso Puede joder, talento tener Pero la vida nunca te quiso Por ahí escuché que te llaman Harry Ya sabes por tu rapechizo Nunca seguimos las reglas Pero si somos precisos Cada quien busca su lugar Y algunos no lo encuentran Y algunos no lo encuentran por no preguntar Algunos se pierden por hablar de más Algunos se pierden por hablar de más Anda, corre y avísales Que no son parte de mi interés Que la maldad no se puede ver Compa ya no puede más No, 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 anda, corre, ya písales Brota, prende y a ti sale Si por suerte de aquí sales Compá, ya no vuelva más No, 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 no Teste alzada, Routtrap Records Y a ti sale, ajá, es Dante Si tu grano lo controle La brujer Desde el quiero pano